Nos encontramos con el señor Género Kulki Rukova, presidente del Frente Patriótico de Loreto, para que nos indique los acuerdos a los que han llegado con esta comisión que vino el día miércoles luego de esta paralización que se desarrolló el día lunes. Cuéntenos, ¿qué hemos ganado con esta paralización? Bueno, hemos logrado recuperar la unidad de las organizaciones de Loreto, que significa la representación real de Loreto, eso es lo positivo. Lo segundo es que no se ha podido concretar la reunión, pero bueno, hemos avanzado en concertar una agenda única con participación de otras organizaciones. Creo que esto ya no tiene retroceso, toda vez de que muchas organizaciones han estado casi por su lado tratando de llamar la atención del gobierno central y no lo han logrado. Hoy, el día de ayer, nos hemos reunido en la Cámara de Comercio, se logró concertar una plataforma única, consensuada con todas las organizaciones que nosotros hemos llamado la agenda Loreto o el manifiesto por Loreto, que ya el día de hoy vamos a hacer llegar a la PCM, donde le damos 10 días para que venga con la comisión que debe de venir con la representatividad política y la representatividad administrativa. Toda vez de que los que vinieron no tuvieron ese nivel. Entonces, creo que hoy estamos avanzando bastante en cuanto a lo que es construir la unidad en Loreto para conseguir los reclamos históricos y también los reclamos coyunturales. Es decir, sí ha venido una comisión, pero no del nivel que se esperaba para poder resolver los problemas. Es decir, han venido a florearnos. Algo más o menos así, ¿no? O sea, a aparentar, a atender a Loreto, a distraer un poco, ¿no? A buscar limitar la participación de las organizaciones. O sea, un juego ahí bastante suspicaz, que no solamente ha generado el desconcierto y malestar, ha generado bastante molestia por parte de los representantes de las organizaciones que estuvieron ahí, de tal manera que la decisión que planteamos a través del comando de retirarnos de la reunión ha sido aceptada de una manera unitaria. Y eso fue lo que sucedió al final, ¿no? Nos retiramos todos y el día de ayer hemos acordado hacer llegar este documento y hacer una movilización dentro de 10 días. O sea, el 5 de septiembre debe haber una movilización en nuestra ciudad. Ahora, es un poco decepcionante en el sentido de que usted, como presidente del Frente Patriótico, como exdirigente del Sindicato de Trabajadores, apoyaron a la candidatura del presidente Castillo y que ahora en este momento como que nos da la espalda, digo, nos dé como loretano. Más que decepcionante, creo que es un aliciente para poder hacer fuerza en Loreto, demostrar que Loreto, en primer lugar, no ha perdido el sentido de peruanidad y en segundo lugar, no ha perdido de vista los objetivos históricos que tenemos de tener una interconexión eléctrica y una interconexión territorial. Entonces, el presidente, que en este momento representa al centralismo limeño, tiene que entender que acá hay un pueblo organizado, hay un pueblo que se está movilizando para conseguir lo que nunca ha conseguido antes, ¿no? Ser escuchado y ser atendido en esta necesidad que tenemos de interconexión territorial, de interconexión eléctrica, para poder salir del subdesarrollo en el que nos encontramos históricamente. Pero justamente nosotros esperábamos, nosotros esperábamos que con el apoyo que le habían brindado en campaña, pensamos que iba a haber una especie, no de privilegio, pero por lo menos de cercanía en comparación con los presidentes anteriores. Claro, esa era la expectativa de todos, ¿no? Pero lamentablemente no es así, nosotros para eso estamos organizados, para hacernos respetar el hecho de que hayamos apoyado, no significa que vamos a asumir una actitud complaciente o sumisa ante una situación no solamente de olvido, sino hasta de menosprecio, ¿no? Hasta de marginación, que es la continuidad de las actitudes de los anteriores gobiernos. Entonces, para este 5 de septiembre, si no hay ninguna solución, ¿una movilización? No, al margen de que nos pongan o no la fecha en la que ellos van a venir, va a haber una movilización porque es necesario no perder la actitud patriota de la población que está buscando hacerse escuchar. Entonces, si nosotros pasamos a enfriar el tema, si nosotros pasamos a esperar pacientemente que venga, la población también se va a desesperar un poco, va a creer que, como siempre, ya ha habido un arreglo por lo bajo, ya han arreglado con los dirigentes y eso no es así. El día de ayer hubo una participación mayoritaria en la Cámara de Comercio, lo cual nos fortalece como dirigentes y como representantes de la región Loreto. Muchas gracias. Muy buenos días.